El usuario tiene derecho a pedir la reprogramación de sus vuelos o la devolución de los mismos. Y también el 21, los jubilados de la ONP, mucha atención, van a recibir. Aparte de los que ya recibieron su pensión de jubilación, más su gratificación, el 21 empieza un bonito, un bono de 350 soles. A pedido A.L. el 21 de diciembre. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. 13 de diciembre queremos expresar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con los familiares de los ocho peruanos fallecidos, con los familiares y los 119 policías que también han sido heridos en esta revuelta. Que están perfectamente encaminadas con la parte de los daños materiales que vamos a explicar. Pero, Nicolás, Indesi, mucha atención. Indesi ha lanzado una alerta de huaicos en Lima y en 13 regiones del país. No puede llover sobremojado, como dice el refrán. Por favor, hay que tener mucha cultura de la prevención, alerta de huaicos en Lima y otras regiones. Mañana miércoles 15, perdón, el miércoles 15, justamente se va a ver el tema del CONAVI en el Tribunal Constitucional. Constitucional, Nicolás, sea el resultado que fuere y la hora que fuere, vamos a informar exitosa. Mañana, tarde, noche o madrugada, ponadistas, estén atentos, exitosa, que vamos a decirle cuál es el resultado de esta audiencia virtual y presencial, donde está en la agenda el decreto que el Ejecutivo pidió que sea inconstitucional, la ley 31.173. Tenemos la esperanza de que el Tribunal Constitucional, como ya se pronunció antaño, va a dar luz verde a la devolución de los aportes. Un millón de personas que no han podido viajar en el interior del país han sido afectadas por estos actos de daños maliciosos y actos vandálicos. Indecopi ha salido a informar lo siguiente. El usuario tiene derecho a pedir la reprogramación de sus vuelos o la devolución de los mismos. Y también el 21, los jubilados de la ONP, mucha atención, van a recibir. Aparte de los que ya recibieron su pensión de jubilación, más su gratificación, el 21 empieza un bonito, un bono de 350 soles. A pedidos A a la L el 21 de diciembre y de la M a la Z el 22 de diciembre. Le van a abordar en 50, 350 lucas. Ahora, ¿estos actos vandálicos están cubiertos por los seguros? Sí, señor. No solamente las entidades privadas que compran seguros, sino las entidades del sector público, Nicolás, que como sabes, no es del gobierno de turno, sino es del Estado. Nosotros somos los propietarios de las edificaciones maquinarias. Y para eso el Estado está obligado a contratar un seguro que se denomina, en este caso específico, seguro contra todo riesgo. ¿Y qué cobertura específica tienen todas las entidades del Estado? Una cobertura que se denomina huelga, motines, conmociones civiles, daños maliciosos, vandalismo, sabotaje y terrorismo. Encuadra perfectamente en todo lo que ha ocurrido. ¿Qué tienen que hacer los responsables de los ministerios, de, por ejemplo, la fiscalía, que han sufrido daños? Tienen que de inmediato activar sus pólizas de seguros. No se presten para aquellos que dicen, eso no lo cubre. No, señor. El dinero de las pólizas donde se compra ese seguro, Nicolás, sale de nuestro bolsillo. Y, por tanto, las aseguradoras deben salir de inmediato a indemnizar. Y, por último, ¿por qué no convoca una conferencia y prensa a la APC, la Asociación de Aseguradores, para poner también paños fríos, sobre todo en la parte material, económica, de que todo eso se va a recuperar con la institución del seguro? Estamos esperando la opinión de las aseguradoras. Gabriel, te agradezco mucho. Lamentablemente, hoy día tenemos que ser breves por las circunstancias. Te agradezco mucho, como siempre, por el servicio que le prestas a los ciudadanos. Un abrazo, mi querido Gabriel. Un abrazo. Terminamos nuestra secuencia. Está seguro y nos vamos ahora a lo que acaba de decir Andrés.